¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El único gol del partido en el Centenario, City Torque 1, Progreso 0, Boston River 2, Deportivo Maldonado 1, Lucas Viatri, el goleador del campeonato para Deportivo Maldonado a los 32 ponía el 1 a 0. Pero Facundo Rodríguez de penal, empataba para Boston River a los 35 del segundo tiempo, tenía que ganar para Zafar. Centro y gol de Nicolás González a los 46 del segundo tiempo, Boston River ganó el partido 2 a 1 y se queda en primera. Wonders y Fénix empataron 1 a 1 de penal, Ignacio Pereira, buena definición, 1 a 0 a los 15 del segundo tiempo para Fénix. Y el día en el que se retiró Sergio Chapita Blanco, a los 43 minutos, puso el empate y además el último gol suyo en el fútbol profesional. Wonders 1, Fénix 1, allí está el gol de Blanco y la última celebración como futbolista profesional. Nacional, le ganó 4 a 2 al River en el Gran Parque Central, gol de Thiago Borbas a los 20 segundos, gol de River que sacudía la tabla y sacudía la tarde en el estadio de Nacional. El empate llega a los 27, de ese primer tiempo lo hace Cristian Almeida en el segundo palo de cabeza, dos cabezazos en el área dicen que es gol. Y acá lo confirmó Almeida para el 1 a 1, atentos con lo que viene, segundo tiempo, 7 minutos, centro y gol en contra de Santiago Brunelli. Nacional daba vuelta el partido, necesitaba además de un triunfo, que se iba todavía a quedar más gráfico después de este lateral, gol de Brunelli. Otra vez Brunelli en contra, una tarde fatal para el zaguero de River, ponía a los 16, el 3 a 1 del equipo tricolor, Leandro Fernández. El argentino, la presión de Treza, asistencia de Carvallo y allí está Leandro, que terminó siendo el goleador de Nacional en el torneo clausura, poniendo a los 17, el 4 a 1, el descuento de Marcos Montiel para el darsenero, que clasificó igualmente a Copa Sudamericana. Allí está la definición de Montiel, ganó Nacional en el Gran Parque Central, 4 a 2, Peñarol, que ganó 3 a 1 a Sudamérica, Agustín Canovio. Tras el pase de Facundo Torres por el primero, para el campeón del clausura, 11 minutos, 1 a 0, Peñarol. Aparecerá el empate del buzón, el empate de Sudamérica, lo hace Tomás Andrade, que ya, ya metió la diagonal. Allí está luchando con gusto, buen pase de Nahuel Acosta, gol del argentino Andrade. Al minuto 25, el partido estaba 1 a 1, hasta que apareció Jesús Trindade. El pase corto de Zeppellini, patea Trindade, desvío en caballero y gol. Peñarol, 49 del segundo tiempo, Peñarol ganaba el partido 2 a 1, el gol del campeonato de Trindade, que después iba a coronar todavía su tarde casi que perfecta con este zapatazo que le da a Peñarol. Peñarol, el 3 a 1 final, en el campeón del siglo, campeón del torreo clausura, Peñarol, con ese doblete de Jesús Trindade, Villa Española y Cerro Largo. Empataron 1 a 1, Lucas Dillorio, uno de los goleadores que tuvo el campeonato. Impresionante clausura del argentino, impresionante también la dupla que armaron con Otormín. A los 31 del primer tiempo, Cerro Largo 1, Villa Española 0, el último partido de Villa Española en primera. Por ahora, terminó con esta igualdad, el empate es de Tizón, le pega cruzado de Zurda y pone el 1 a 1, resultado final en el Obdulio Varela. Y en el Francini ganó Cerrito, de un lateral, llega la jugada del gol. De Hernán Figueredo, 27 del segundo tiempo y ganaba Liverpool 1 a 0, pero dos penales de Maxi Silveira. Este a los 34 contra Britos, ponía el 1 a 1, el otro a los 43 del segundo tiempo para el máximo goleador que tuvo el campeonato contra Alan Medina. Porque había sido expulsado Britos, ganó Cerrito, 2 a 1 a Liverpool.